Este dato es muy importante, en otras ocasiones no lo hemos mencionado, aquí iniciamos la administración, el promedio del 2018 de robo de combustibles era 80 mil barriles diarios. Imagínense ustedes la estructura criminal que se requiere para administrar 81 mil barriles diarios, e imaginen también ustedes la fuente de financiamiento que tenía el crimen organizado. Contra eso hemos tenido que luchar y lo hemos hecho, aquí iniciamos la administración y tenemos, hoy estamos en el mes de abril en un promedio de cinco mil barriles, pero ya les quiero informar a ustedes que tenemos días incluso en donde hemos logrado reducir a dos mil barriles diarios. Tenemos la instrucción del presidente de reforzar la tarea específicamente en el robo de combustibles y yo estoy seguro que muy pronto vamos a darles a ustedes cifras alentadoras. Pero este esfuerzo desde el primero de diciembre ha representado un ahorro de 84 mil millones de pesos, 84 mil 339 millones de pesos. Ese es el ahorro al patrimonio del Estado que representa el combate del gobierno del presidente López Obrador al robo de combustibles. Comprenderán ustedes que el robo de combustibles era una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado, porque si me permite, presidente, unos segundos más decirles a ustedes que valga la expresión, no tiene costos de producción, simple y sencillamente se extrae de los ductos y se lleva a vender, no hay depósitos, no hay almacenamiento, no hay absolutamente nada.